Resurgimiento cargado. Sobrevive y mantén a tu pelotón en la pelea. El gas se acerca a nuestra posición. Lo mejor sería salir ya mismo. Enemigo entrando en el área. Creo que con eso captamos su atención. En marcha. ¡Prepárate! ¡Te vas a redesplegar! ¡Un enemigo aquí! ¡Tiene la vista! ¡Un enemigo! ¡El compañero volvió a la batalla! ¡Buen trabajo! ¡Te devolvemos al frente! ¡Gánate tu oportunidad! ¡Mierda! ¡Me dieron! ¡Me dieron! ¡Mierda! ¡Sí que es mucha sangre! ¡Mierda! ¡Estaré aquí para salvarte! ¡Tu pelotón está en zona segunda! ¡Cómo se va! ¡No dispara! ¡úsica etc! ¡No dispara! ¡No dispara! ¡¡ methodos pisos! ¡Gas acercándose! Reubicando zona segura. ¡Hora de la venganza! ¡Estás redesplegándote! ¡Extra de PX en camino! ¡Ubicación marcada! ¡Tienes unos refuerzos en camino! ¡Los enemigos están cayendo en la zona! ¡Vigilen el cielo! ¡Aquí vienen! ¡Aquí vienen! ¡Aquí vienen! ¡No sean enemigos! ¡Tu compañero se arra despliega! ¡Bien hecho! ¡Estás perdiendo terreno! ¡Adelante! ¡Todo el pelotón está en la zona segura! ¡Aquí vienen! ¡Están muriendo! ¡Ejá! ¡Enemigo entrando en el área! ¡Tienes unos refuerzos en camino! ¡Estación de suministros enemiga desplegada! ¡Gaz aproximándose! ¡Marcando nueva zona segura! ¡Aquí viene! ¡Hasta estén! ¡balanced! ¡Liquidación activa! ¡Por thereofs nos enfrentó! ¡Enemigo marcado! ¡Amenazas en el área! ¡Rotekimiento está por terminar! ¡Alerta! ¡Veo a alguien aquí! 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 ¡Veo a la hipopade NC! ¡Veo a quien aquí! Volviste a tu posición, ve con todo Tu compañero cerra despliega, bien hecho Objetivos están cayendo en la zona, vigilen el cielo, objetivo avanzado, avanzando a los demás Quedan 10, casi terminamos con esto Liquidación finalizada, los precios se están ajustando Espera al redesliegue Resurgimiento cerrado, no hay más oportunidades Tienes unos refuerzos en camino El gas se está aproximando Tienes unos refuerzos en camino Tienes unos refuerzos en camino ¡Vamos a fuego! ¡Vamos aquí! ¡Vamos a fuego! ¡Vamos a fuego! ¡Vamos a fuego! ¡Suscríbete! 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 ¡Prepárense todos! ¡Nos desplegaremos a la zona de guerra! Resurgimiento cargado. Sobrevive y tu equipo podrá redesplegarse. Se consigue bajas para revivirlas más rápido. Gas acercándose a tu posición. Ve a la zona segura. Ahora puedes equipar más blindajes. Sugiero que guardes unas placas extra. Los enemigos se están cayendo en la zona. Vigilen el cielo. ¡Aquí está el bajo fuego! ¡Aquí está el bajo fuego! ¡Aquí está el bajo fuego! Tu compañero se arra despliega. ¡Bien hecho! ¡Solicito apoyo aéreo! ¡Objetivo marcado! Copiado. Phoenix 23. Ataque en camino. ¡No hay forma de aterrizar! ¡Aún no ha deje suministro! Refugiando. ¡Ve por la venganza! ¡Soldado enemigo acercándose! ¡Ahí bien está! ¡Aquí está el bajo! ¡Ve por la venganza! Un desertor abandonó tu pelotón. Redesplegarás antes para compensarlo. Granada de visión. ¡Aquí veo a alguien aquí! ¡Venganza! Tienes otra oportunidad. No la desperdicies. El gas se acerca. Ve a la nueva zona segura. ¡Venganza! 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 ¡No me dispanes, idiota! ¡No van a tener tan fácil! El enemigo se llevó la victoria.